¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 14 de mayo de 2019 y esta es la información. Tlaxcala es el destino turístico que se distingue por su crecimiento, afirmó el gobernador Marco Mena al tomar protesta a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Tlaxcala. Recibe homenaje el doctor Alfredo López Saustín, investigador emérito de la UNAM como parte de las actividades de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Antes se reúne con Marco Mena. Continúan las Pascuas en Chautempan. Cientos de personas disfrutaron del mole prieto en el barrio de Tlapacoya. En los deportes, tigres y rayadas definen en vibrante partido a las nuevas campeonas de la Liga Femenil MX. En Información Nacional, sargazo mata a 72 especies en costas de México desde 2018. Y en Información Internacional, evaluación de economía en Japón, la peor en más de seis años. Música Música ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este martes. Tenemos mucha información. Quédese aquí con nosotros. Gracias para la gente que nos está siguiendo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpula Alpan, La Señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook siempre estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y ahí en esta red social pues compartimos además saludos y comentarios. Algo que nos da muchísimo gusto. Siempre pendientes de sus publicaciones. También estamos subiendo información en la cuenta arroba Tlaxcala ahora para que también nos siga ahí en Twitter. Vamos a iniciar ya con la información en este martes y le damos a conocer que el gobernador Marco Mena resaltó que los indicadores en materia turística en nuestra entidad son muy positivos. Al encabezar la toma de protesta de la filial Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, el gobernador Marco Mena afirmó que el Estado debe explorar nuevas oportunidades para consolidarse en el mercado turístico como uno de los destinos que crece de manera constante, con un promedio de 6.9% y que se distingue por su brío. En este sentido, el gobernador Mena invitó a los prestadores de servicios turísticos del Estado a aprovechar las oportunidades que representan las actividades que se organizan en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. En el caso del mercado nacional, mi convencimiento es de que Tlaxcala está destinado a crecer, pero no solamente se va a mantener así creciendo de modo inercial, nosotros tenemos que trabajar para ello. Nosotros como gobierno estaremos encantados de poder facilitar todo lo necesario para que ustedes en sus respectivas agencias de viajes y los operadores turísticos tengan más elementos para que sus proyectos sean más exitosos y sus productos les den más rendimiento. En el Salón Tlaxcala del Centro Expositor, Marco Mena detalló que la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes cuenta con 3.500 agencias afiliadas, lo que representa una oportunidad para que los prestadores de servicios turísticos locales se conecten a una red importante de venta. Al tomar protesta, los integrantes de esta asociación resaltó la posibilidad de realizar reuniones de trabajo con todos los actores involucrados en la industria para revitalizar el turismo en el estado. Tenemos que nuevamente encontrar formas de revitalizar nuestra industria en el estado. Sí, estamos creciendo a cerca del 7 por ciento y es un número muy bueno, pero creo que podemos crecer más y aprovechar oportunidades. El gobernador Mena subrayó la importancia de trabajar conjuntamente con todos los niveles de gobierno para mantener la tendencia positiva en materia de turismo y empleo formal, que permitirá que el estado aproveche su vocación natural como uno de los principales destinos culturales de México. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Jorge Hernández Delgado, reconoció el valor que el gobierno del estado da al patrimonio cultural, histórico y natural de la entidad. Su gestión se ha caracterizado por poner en valor la gran parte del patrimonio cultural, histórico y natural del estado para ser aprovechado en la integración de productos turísticos que están siendo muy bien recibidos y aprovechados por el turismo nacional e internacional. El secretario de Turismo, Roberto Núñez Balión, explicó que a través de la conformación de la asociación en Tlaxcala se busca promover viajes de familiarización y la participación de turistas en eventos nacionales y regionales, para lograr un incremento en las visitas y una mayor derrama económica. Además, se espera que a partir de la conformación de esta asociación se fomenten los viajes de familiarización a nuestra entidad, mayor participación en ferias y eventos a nivel nacional y regional y con ello esperamos que se beneficien no solo los prestadores de servicios turísticos, sino toda la comunidad receptora. La filial Tlaxcala, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, es la número 30 en la República Mexicana y representará a 25 agencias de viajes, 15 turooperadoras y cuatro agencias integradoras de servicios turísticos del estado. A.Norales, Ahora Noticias. Y empresarios del sector de servicios reconocieron que el estado de Tlaxcala se posiciona como uno de los mejores destinos turísticos en el centro del país. Operadores turísticos de la entidad reconocen que gracias a las estrategias que impulsa el gobierno del estado, Tlaxcala se coloca como uno de los mejores destinos turísticos en el centro del país. Estas acciones, resaltaron, han contribuido a que el flujo de visitantes se incremente en diferentes regiones turísticas del estado. Pero creo que hoy en día el turismo nacional está volteando a ver lo interesante que puede llegar a ser Tlaxcala, el destino playas está quedando un poco relegado y eso en definitiva nos ha traído un crecimiento de visitantes del país y en algunos casos hasta extranjeros con el fenómeno natural del santuario de las luciérnagas, pues hoy en día los extranjeros también están pisando tierras tlaxcaltecas. Señalaron que el tiangues turístico que se llevó a cabo en Acapulco Guerrero fue un éxito para la entidad, ya que se promocionaron diversos eventos. Sí, muy bien, presentamos el evento de festival Entre Volcanes y la verdad tuvimos muy buena respuesta, la gente quedó muy muy interesada y seguimos trabajando en ello, de hecho seguimos viendo ese interés acerca del evento que presentamos en el tiangues turístico. La capacitación ha sido fundamental para el sector gracias a que la atención al turismo ha mejorado. Pues nos brinda turismo cursos que nos beneficia a Tlaxco que es Pueblo Mágico y ahí en las instalaciones del restaurante se han llevado a cabo pues el año pasado en el segundo semestre fueron como de ocho a diez cursos, el cual nos beneficia mucho a todos los prestadores de servicio para prepararnos y poder recibir mejor al turismo, dar mejor servicio. Con la dinámica de trabajo que desarrolla la administración de Marcomena, los operadores turísticos señalaron que Tlaxcala se convierte en el destino ideal al ofrecer una gran variedad de productos y oferta turística. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Para el avistamiento de las luciérnagas serán 30 los centros que ofrecerán recorridos por el santuario, así lo mencionó el secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón. Para la próxima temporada de avistamiento de luciérnagas en Anacamilpa se proyecta la visita de más de 100 mil personas, así lo confirmó el secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón. En entrevista detalló que se tiene todo listo para que los centros de avistamiento ofrezcan recorridos al turismo local, nacional e internacional. Y en eso nos están ayudando varias dependencias, se están revisando las medidas de seguridad a través de protección civil, las medidas de higiene en la preparación de alimentos a través de la COEPRIS, el asunto de colocar preciadores y todo lo que se requiere para que el consumidor pueda tener certeza de lo que compra y de los productos que está requiriendo o solicitando y por supuesto nosotros revisando que cumplan con todas las medidas que requiere la Secretaría de Turismo. Este año alrededor de 30 centros brindarán el servicio de avistamiento, a los cuales se les entregará un reglamento que debe ser difundido para preservar toda el área natural. Por otro lado también ya se está trabajando en un reglamento que va a normar todas estas actividades y no solamente las que se presenten en temporada, sino aquellas también que se realicen dentro del centro de las luciérnagas, aun cuando no sea temporada de avistamiento y me refiero a las de remediación, a las de inversión, a las de recuperación en algún momento de los sitios que son visitados. Como parte del operativo en el que participan otras dependencias, detalló que se cuidará el flujo de visitantes en las materias de seguridad pública, salud, protección civil y de vialidad. A Anurales, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos y nuestra querida Islet Lira ya está listísima con el pronóstico del tiempo, Islet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, muy bien. Con un gusto de saludar a todos aquí en el estudio y también a todo el público de Ahora Noticias. Continuará mucho calor, Carlita. Pero, ¿vendrán lluvias? Dinos, por favor, si podemos ya esperar las lluvias, porque la verdad es que este calorón no da tregua. Pues mira, se prevé que ya para mañana empiece el potencial de lluvias. Tenemos 60% de probabilidad de precipitaciones aquí en el estado de Tlaxcala. Esperemos que así sea y se prevé que para miércoles, jueves y viernes ya tengamos días lluviosos. Ay, pues ojalá. Adelante con todo. Vamos con la información del clima. Como ya les comentábamos, el sistema frontal número 55 se está ubicando en el noreste de nuestro territorio. Estará afectando de mañana directa los estados de Tamaulipas, el norte de Veracruz y también en Coahuila y San Luis Potosí, originando intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posibles granizadas. Esta nubosidad y el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México estará también favoreciendo el potencial de lluvias principalmente en Veracruz y en el norte del estado de Puebla. Para el resto del país prevalece una onda de calor que va a favorecer las temperaturas extremadamente calurosas para este martes y también para mañana miércoles. Se prevé hoy que algunos estados de la República incluso superen los 45 grados centígrados, principalmente afectando toda la costera del Pacífico y la península de Yucatán. 40 grados para la costera del Golfo de México y para el centro de nuestro país estaremos superando los 30 y los 35 grados centígrados. La Ciudad de México el día de hoy continúa con muy mala calidad del aire, el cielo estará soleado y despejado, sin embargo hay bruma por la contaminación. Temperatura máxima 31 grados centígrados a la sombra, bajo el sol se prevé alcanzar los 35 grados. Hay que mantenernos hidratados para evitar un golpe de calor, una mínima de 15 grados centígrados en la Ciudad de México. Para el Estado de México continúan las condiciones similares, cielo soleado y despejado, pero mucha contaminación. Temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados a la sombra. Se superarán los 30 grados centígrados bajo la luz del sol y una mínima de 7 grados. En el Estado de Hidalgo se prevén algunas lluvias con intervalos de chubascos el día de hoy, principalmente en la zona norte del Estado. La capital registrará temperatura máxima de 28 grados, cielo soleado y despejado y una mínima de 13 grados centígrados. Para el Estado de Puebla se prevén lluvias fuertes con granizadas y actividad eléctrica en el norte de la entidad. Para la capital y el centro se prevé cielo soleado y despejado el día de hoy. Temperatura máxima de 30 grados centígrados a la sombra. Bajo el sol se pudieran alcanzar los 33 grados centígrados y una mínima de 14 grados para que lo tomen cuenta. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un martes muy caluroso con el cielo soleado y despejado. Temperatura máxima de los 29 a los 30 grados centígrados a la sombra. Bajo el sol podremos superar los 33 grados centígrados para lo largo de este día, incrementando la nubosidad para después de las 20 horas. Pero tendremos rachas de viento que superen los 40 kilómetros por hora para después de las 16 horas. Temperatura mínima 13 grados centígrados que ahorita está marcando el termómetro. Más adelante regreso con los detalles del clima al interior del Estado. Carla, buenos días. Muy bien, bastante calor. Entonces, bueno, pues hay que estar prevenido sobre todo por este solazo que ya nos dices que va a haber aquí en nuestro Estado, ¿no? Así es, Carlita, usar protector solar o de preferencia ropa holgada de manga larga y también mantenerse hidratados para evitar un golpe de calor. Perfecto, gracias Aisled y nos vemos al ratito. Nos vemos más adelante. Vamos a la información nacional, lo que está ocasionando el sargazo en las costas mexicanas. Desde 2018 han aparecido muertos en las costas del Caribe mexicano, ejemplares de 72 especies, principalmente peces, pero también crustáceos y otros animales a causa del sargazo, informaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mortalidad estaría relacionada con la descomposición de las mencionadas algas, que generaría un deterioro de la calidad del agua que acabaría afectando a otros seres vivos, indicó Rosa Elisa Rodríguez, investigadora en la unidad académica de la UNAM en Puerto Morelos, en el sur oriental estado de Quintana Roo. Por ello, se trabaja en la cuantificación del problema, una labor en la que han recibido el apoyo de los hoteles de la zona que limpian la playa a diario. La especialista señaló que, entre las condiciones que pueden estar influyendo en la proliferación actual del sargazo, se hallan la temperatura del mar, el incremento de la evaporación frente a la precipitación, así como la contaminación de las aguas. José Antonio Lozada Torres, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad, nos acompaña en vía telefónica con el reporte vial. Adelante, subinspector. Buen día, Carla. Le informo a tu auditorio de la Oficina cómo se encuentran las violidades de la capital en este momento. Como cada mañana, la Dirección de Vialidad y el incremento operativo vial en las diferentes escuelas de nivel básico, medio, superior y superior. Sobre la alberta del Trebo, la circulación se encuentra cargada, pero transitable. Sobre calle Julián Carrillo y calle 20 de Noviembre, para llegar hacia la avenida Guerrero, la circulación es cargada. Sobre el volván Mariano Sánchez, carga la circulación, pero fluyendo. Sobre la avenida Guerrero, a la altura de las caminatas, se encontrarán con asentamiento vial. En la avenida Independencia, para llegar al primer cuadro de la ciudad, así como la avenida Juárez, se encontrarán con asesoración aceptable. Lo mismo en la avenida Revereña, así como calle Lea y Ortega, sin problemas de asentamiento. Sobre el volván Ocotlán, con dirección de Santana, a Tlaxcala, la situación se encuentra cargada. Esto a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ya se encuentra personal de violencia auxiliando. Seguimos invitando a los conductores que viajan de Pesaco a Tlaxcala y viceversa. Muy bien, muy bien, subinspector. Como siempre, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Y nosotros vamos a aprovechar este momento para hacer una breve pausa. Son las 8 de la mañana. Exactamente. Gracias a la gente que nos está siguiendo y nos escribe en Facebook, como Josefina Méndez, que deja un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Gracias. Gracias. Más adelante. Aprueba Tlaxcala Reforma Educativa. Se une a los primeros estados en avalarla. Presenta a la Secretaría de Fomento Agropecuario las convocatorias de los programas de la Dirección de Desarrollo Rural. Registra la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala. Avances importantes, acordes con los tiempos establecidos en el proyecto general de la obra. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y como parte de los eventos de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, el gobernador Marco Mena se reunió con Alfredo López Austin, investigador emérito de la UNAM. El gobernador Marco Mena se reunió con Alfredo López Austin, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, previo al homenaje que se le rindió en Tlaxcala por el legado que ha construido para el conocimiento de la historia, la religión y las costumbres de los pueblos del México antiguo. En el Palacio de Gobierno, Marco Mena felicitó al historiador Alfredo López Austin por el reconocimiento que recibió su trabajo en el marco del Congreso Internacional. 500 años, convergencias y divergencias sobre el contacto entre Tlaxcala y España, el cual ha contribuido en el rescate de los valores que dan identidad a los pueblos del país. Durante la reunión, el gobernador Mena refrendó su respaldo para la realización de las actividades del Congreso Internacional, organizado por la Sociedad de Geografía, Historia Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Comisión Organizadora de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. En su oportunidad, Alfredo López Austin coincidió con el gobernador Mena sobre la importancia de revalorar la historia de la entidad para crear una conciencia nacional y resaltar el papel de Tlaxcala en el país. López Austin agradeció la entrega del reconocimiento y subrayó que la realización del Congreso permitirá que más personas aprendan sobre los acontecimientos históricos del país. A la reunión asistieron Anabel Alvarado Varela, titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, José Cruz Omar Zacatelco Sánchez y Luis Manuel Vázquez Morales, presidente y coordinador de Historia de la Sociedad de Geografía, Historia Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, respectivamente. Con información de la redacción, ahora noticias. Posteriormente se llevó a cabo el homenaje, un hombre, un legado, precisamente al doctor Alfredo López Austin, donde destacaron sus contribuciones como escritor e investigador. En el marco de los eventos conmemorativos por los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, en la Sala Miguel en el IRA, la Comisión de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, en coordinación con la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, AC, rindió un homenaje al doctor Alfredo López Austin, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el evento que se realizó como parte del Congreso Internacional 500 años, convergencias y divergencias sobre el contacto entre Tlaxcala y España, la titular de la Comisión Organizadora, Anabel Alvarado Varela, destacó que con este tipo de homenajes se reconocen los trabajos que han permitido conocer nuestro pasado a través de un ejercicio de prospectiva para poder saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Para el gobierno del Estado de Tlaxcala es un honor poder recibir hoy a un hombre de la trayectoria del doctor Alfredo López Austin, que significa no solamente el estudio y el conocimiento de nuestro pasado, sino además un ejercicio de prospectiva para poder saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. En este sentido homenaje organizado también por la sociedad, por la SOGEM, agradecemos este valioso tiempo que nos brinda el doctor López Austin y que además nos pueda compartir su visión, sus conocimientos, todo este acumulado a lo largo de una vida dedicada a la investigación de la historia de México. Tras una amplia semblanza de su trabajo, destacaron sus contribuciones como escritor e investigador, enfocándose a la mitología, la historia y la etnografía, así como los estudios y reconocimientos alcanzados que lo han llevado a ser considerado entre los principales investigadores del país. El doctor Alfredo López Austin recordó cómo una decisión lo llevó por estos caminos de la investigación. Les pido ahora que a través de ese profundo sentimiento social, tomen en cuenta que es la historia la que nos conduce a evaluar en todo lo que vale, en toda su amplitud, la determinación que tienen los pueblos para crear cada uno de ellos, a su manera, con su manera de pensar, con sus creencias, con sus vivencias, con sus ilusiones, su propia forma de futuro. Cabe señalar que además del reconocimiento a su trayectoria, el historiador recibió de manos de infantes tlaxcaltecas un bastón de mando tallado por artesanos tlaxcaltecas. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. 8 o 9 de la mañana, en más de este tema, ¿qué papel jugó la agricultura en el encuentro de dos culturas hace cinco siglos? Aquí se lo presentamos. Los historiadores y otros especialistas coinciden en que la invención de la agricultura revolucionó a los primeros grupos humanos. En el caso del altiplano mexicano, el Valle de Tehuacán es el que ofrece las pruebas más sólidas sobre las primeras prácticas agrícolas, indica el arqueólogo del INAH, Eduardo Contreras. Otro tipo de elementos como los paramoler y todo eso que nos podría indicar la utilización ya de agricultura, todavía no se está dando para ese entonces. Eso va a ocurrir hacia el rumbo de Tehuacán, ahí es donde sí se ha encontrado esa evidencia de ese cambio que se va a dar posteriormente, porque ahí sí empieza un poquito a poco después el buscar, el experimentar con las plantas silvestres. Así como ocurrió con civilizaciones en otros puntos del planeta, la Mesoamericana basó su desarrollo en un cereal básico, siendo el maíz la semilla sobre la que se construirá el proceso de sedentarización y con ello la creación de una cultura originaria. Si el maíz va a ser uno de los gran logros de ese experimento agrícola, primero va a ser la la calabaza o el aguacate, pero si el maíz va a ser uno de los, de las plantas que después van a hacer este, pues el punto principal de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. En el caso de Tlaxcala, las prácticas agrícolas permitieron asentamientos más estables, que surgirán y luego decaerán hasta el establecimiento de la confederación que encontraron los europeos en 1519. Para Abra Noticias, Yacir Zarate Méndez. Y con conferencias, con exposiciones, continúa el Congreso Internacional 500 años, convergencias y divergencias sobre el contacto entre Tlaxcala y España. Este lunes 13 de mayo dio inicio el Congreso Internacional 500 años, convergencias y divergencias sobre el contacto entre Tlaxcala y España, que se realiza en la entidad. Rosalba Delgadillo Torres, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de arqueología, quien participará con dos ponencias, habló de la importancia de que Tlaxcala conmemore los 500 años del encuentro de dos culturas. Hay que dar a conocer los avances de estas investigaciones referentes a la llegada de los españoles, pero el caso de Tlaxcala es interesante porque Tlaxcala se hizo aliada y se vio a sí misma como también la gran conquistadora de lo que fue el México prehispánico. Lo más bien interesante es hacer un balance, dar a conocer nuevos estudios, deshacernos de mitos, de mucha falsa información que nos lleva a conclusiones y errones. Tras el homenaje Un Hombre, Un Legado al doctor Alfredo López Austin, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rosalba Delgadillo habló de sus aportaciones a la investigación. Hace una persona entregada a la investigación de temas enológicos, religiosos, especialmente en la cultura mexica, los rituales, las jerarquías religiosas y pues mucho de ello se puede aplicar a Tlaxcala. Recordemos que los tlaxcaltecas eran una tribu hermanada de los mexicas, compartían mucho bagaje cultural. Invitó al público a asistir a los homenajes a investigadores que se realizarán en la Sala Miguel Enelira y a la presentación de más de 30 trabajos con los que participan distintas instituciones de México y España en el Auditorio Crisanto Cuellar Avaroa de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcin. 8.14 de la mañana vamos a conocer el mercado cambiario para este martes. Le informamos que el dólar, su precio hoy a la compra, 18 pesos con 17 centavos y a la venta en 19 pesos con 55 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy en 21 pesos con 54 centavos, a la compra y a la venta en 21 pesos con 55 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Pepe Hernández, el señor de los deportes, listísimo con la información. Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, mi querida Carlita, ¿cómo estás? Excelente día, te saludo con muchísimo gusto. A nuestro auditorio también que nos sigue en Radio, Facebook y Televisión ya preparados en Ahora Deportes, Carlita, con lo más sobresaliente del ámbito deportivo, estatal, nacional e internacional. Y en esta ocasión, Carlita, pues es tiempo de hablar del fútbol, sobre todo de la Liga Femenil MX, que ya tiene un fin campeona, Carlita. Y bueno, pues comentarte justamente que son las universitarias tigres que le repiten la dosis a Monterrey. Lo hizo nuevamente en su casa, en el BBVA Bancomer y se coronan en la clausura 2019 de esta Liga Femenil, tras vencer en el Global 3x2 a las rayadas y ser el primer equipo con dos títulos ya en el certamen. Comentarte que, bueno, pues precisamente los goles vinieron por parte de Selena Castillo y Diana Evangelista, justo como estamos viendo en pantalla, quienes dieron el primer aviso con un disparo desviado también muy, muy oportuno. Tigres no tardó en recuperar terreno y tomó la pelota y también Blanca Solís fue la encargada en anotar gol. Así que Tigres, pues nuevamente lo hace Carlitas. Y bueno, pues comentarte que tanto en la Femenil como en la Baronil siguen dominando los equipos regios y por lo pronto podemos decirte que no defraudaron. Fue un gran partido y ahí está la felicidad por parte de Tigres que nuevamente lo logra. Sí, la verdad es que qué tamaño de jugadoras y estas bicampeonas la verdad es que lo están haciendo en grande, ¿no, Fopé? Efectivamente, Carlitas, ya tres finales consecutivas, dos ya se le hicieron enfrentando a Monterrey, el acérimo rival de la ciudad y lo hacen de gran manera. La verdad es que en todo el torneo habían sido los equipos más regulares, también rayadas de Monterrey y lo cierto es que la liga sigue creciendo muchísimo en nuestro país, una liga femenil que se solidifica a través de este tipo de competencias de partidos y bueno, pues al menos el Tigres en esta liga femenil parece ser que va en plan grande y a tres finales consecutivas, Carlita, habla de que se está realizando un buen proyecto. Sí, la verdad, sin duda. Bueno, Pepe, pues más adelante ya con más información, ¿no? Claro que sí, Carlita, nos estamos hablando más adelante, le damos información del fútbol mexicano y también de lo que se sede en el ámbito deportivo estatal. Perfecto, muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Carlita, buenos días. Buen día. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se vayan. 8 de la mañana con 20 minutos vamos a conocer el pronóstico del clima para este martes en el estado de Tlaxcala. El termómetro marca ya 15 grados centígrados y el día de hoy aumentará la temperatura superando los 30 grados con el cielo soleado y despejado para el día de hoy. Hay muy mala calidad en el aire, evita hacer recorridos cortos con tu automóvil, así como también hacer ejercicio al aire libre porque tenemos muy mala calidad en el aire en el centro del estado y en gran parte de nuestro país. En el norte de nuestro territorio para los municipios de Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región se prevé también un ambiente muy caluroso para el día de hoy con cielo soleado y despejado, temperatura máxima de los 25 a los 27 grados centígrados, Benito, Juárez, Hueyotlipan y la región también registrarán el día de hoy un cielo soleado y despejado, temperatura máxima de los 26 a los 28 grados para este día en el oriente del territorio. También se prevén altas temperaturas para el Carmen Teca, Esquitla, Alza, Yanka y Coapiaxla con cielo soleado y despejado, temperatura máxima de 26 grados centígrados, sensación térmica hasta de 28 grados, rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para después de las 16 horas de este martes en el centro del estado. Aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios cercanos, para Cheutempa, Neacomanala se prevé el cielo soleado y despejado el día de hoy, rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para después de las 15 horas, con una temperatura máxima de 28 a 29 grados centígrados. Para el centro, en la capital, Panotla y los municipios cercanos, también en Txoloc, se registrará el cielo soleado y despejado el día de hoy, temperatura máxima de 29 grados centígrados a la sombra hasta los 30 grados, bajo el sol pudiéramos superar los 32 grados centígrados, hay que proteger nuestra piel, los rayos UV estarán en su nivel número 11, que es extremo y muy dañino para nuestra salud, en la zona sur de nuestro territorio, para los municipios que se encuentran cercanos a Nopaluc, Anteacalco y también para Zacatelco, el termómetro estará marcando el día de hoy 29 grados la máxima, en la sombra 31 y 32 grados bajo el sol, cielo soleado y despejado, con bruma para esta mañana, esto por los contaminantes que se encuentran en el medio ambiente. Quiletla, Tlaltelulco y la región también registrarán un ambiente muy caluroso, Zacualpa, Nayometla y Chicot 5, cielo soleado y despejado el día de hoy, temperatura máxima de 29 a 30 grados centígrados a la sombra, bajo el sol hasta 34 grados para este mediodía. Finalmente, en el poniente del territorio, para los municipios de Ixtacuixla y también para la zona de Sanctorum y Xaltocan, se prevé un cielo soleado y despejado para este martes, muchísimo calor, temperatura máxima de los 26 a los 28 grados centígrados y rachas de viento que superen los 40 kilómetros por hora. Calpula Alpanina, Nacamilpa, también el día de hoy, registrarán un ambiente muy caluroso, temperatura máxima 27, 28 grados centígrados, con cielo soleado y despejado y rachas de viento que superen los 40 kilómetros por hora para después de las 17 horas de este martes. Sígueme en Twitter, para que tengas todos los días el pronóstico puntual antes de salir de tu casa y empezar tus actividades. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aislad, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes. Excelente martes para todos y nos vemos mañana con toda la información del clip. Claro que sí, gracias. Bueno, vamos a otras cosas. Mire, por las Pascuas, en el barrio de Tlapacoya, en Chautempan, se realizó el tradicional Mole Prieto, cientos de personas se dieron cita pues para disfrutar de este riquísimo platillo y claro, Ahora Noticias estuvo ahí atendiendo la amable invitación que nos hicieron. Así es que aquí le presentamos los detalles de cómo la pasamos. Después de la Semana Santa, la Pascua es otra de las celebraciones que convoca a un número importante de personas y Santa Nachautempan se caracteriza por la realización del delicioso y tradicional Mole Prieto, el cual constituye todo un arraigo desde el proceso de la elaboración hasta la forma de compartirlo y comerlo. La familia Zara Temesa, del barrio de Tlapacoya, invitó al equipo de Ahora Noticias. Nuestra conductora, Carla Chumacero, fue quien asistió a la gran fiesta, pues es la degustadora oficial de este tradicional platillo. Un recipiente para llevar esta deliciosa comida no puede faltar. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Pilar Calixto Meléndez Tamalachi, del barrio de Tezcacuac. Sí, para vender acá, sí. ¿Anda en los barrios ahorita aquí? En los barrios, en todos los barrios, cada ocho días hacen Mole Prieto, sí, es la tradición. Muchas gracias, vamos a ver si podemos probar el mole. A ver si nos dejan, venimos por una cubetita. Aunque la cita fue a las 10 de la mañana, desde antes, cientos de personas ya aguardaban en la calle Próspero Caguansi para tener la oportunidad de probarlo. Ya estamos a punto de entrar, ya hay mucha gente a esta hora, son más o menos las 10 de la mañana. Ya llegamos más tarde, porque la gente está aquí desde las 7.30 de la mañana. Entonces ahorita, bueno, se van a organizar para poder entrar, porque esto está, bueno, hasta el tope de gente. Ya todo el mundo esperando su mole. Vamos a ver si nos dejan entrar. Gracias, ya nos van a dejar pasar. Ya está a punto de entrar la gente. Y esto se va a poner porque ya están a 3, 2, 1. Pero el caso, el olor, ya se siente el Mole Prieto, la verdad es que sí, se nos está antojando. Y las personas también ya quieren probar este mole del barrio de Tlapacoya, que tan amablemente nos hicieron favor de invitarnos. Ahorita ya estamos a punto de probarlo. La gente ya está a punto de entrar, la están organizando, porque la verdad es que está esperando desde muy temprano. Nosotros ya pudimos entrar, ahorita vamos a ver un poco sobre la preparación. Carla platicó con Fernando Zárate Mesa, el responsable de que Ahora Noticias se metiera hasta la cocina en esta celebración. Ya estamos aquí disfrutando, la verdad, este trabajo tan difícil que es venir a cubrir aquí en el barrio de Tlapacoya una de las pascuas que ya empezaron. Y estamos en la casa de Fernando. Venimos, pero corriendo al llamado, porque ya el Mole Prieto está en su punto, la gente está esperando. ¿Desde cuándo están ustedes organizando esto? Bueno, principalmente llevamos alrededor de 5 o 6 días ya con el trabajo pesado, trabajo fuerte. Pero esto lleva un proceso más allá de, no sé, 6 meses de preparación. ¿Cuántas personas están ayudando? Bueno, nos han ayudado un aproximado de 100 personas a partir del día jueves en la tarde. Más o menos una totalidad de 100 personas, 100 personas para hacer todo esto. Sí, 100 personas. Bueno, y también vemos que son tres casos grandes, ¿cómo cuánto? ¿Qué capacidad tiene? Más o menos pasado de unos 2.200 litros, de 1.200 a 1.500 litros es lo que le cabe a cada caso. De hecho, no solo son tres, son cuatro, van a ser cuatro. Nada más que ahorita, cuando se acabe el primero, se pasa inmediatamente al segundo e inmediatamente se vuelve a llenar el primero, el que se acabó, para que cuando termine el cuarto ya está listo el que fue el primero. ¿Cómo a qué hora termina la repartición de mol? Pues esperemos o calculamos nosotros que a la 1 o 2 de la tarde ya no haya nada de mol. Ya la entré, está muy bueno, está en su punto, con permiso. No, claro que sí, claro que sí, aprovecho. Riquísimo, pero a esto le falta el tamal, ahorita le voy a entrar porque el tamal es como una cuchara. Antonia Navaflores reveló a Carla la receta de tan delicioso tamal. Ayer estuvimos, éramos como 40 personas, mujeres, haciendo tamales para la preparación del molerieto y los tamales se hacen de una manera muy diferente al tamal tradicional. Solo es masa en la hoja y se aplana cual si fuera una tortilla. Para que ahora, a la hora que ellos coman, puedan como sopear. Entonces no lleva nada, o sea, es la masa. Es la masa con un poco de anís, sal y manteca. Y entonces... Yo no les quería dar la receta. Bueno, pues ya, ni modo, ya nos lo tuvo que decir, ¿no? Con todo lo que lleva. Este festejo reúne no solo a vecinos de Santana Chautempan, los enamorados también se dan cita. Háblenos, por favor, ¿usted de dónde es? Yo vengo del Valle de Aragón, allá de Catepec, donde hasta los perros traen puñal. ¿Y usted? De acá, de Tlaxcala. ¿De Tizatlán? De Tizatlán, sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que lo pruebo? Vamos a ver qué efectos tiene. Pues le va a gustar, ¿todavía no lo pruebas? Sí, ya. Ya, ya lo probé. No, pues le va a gustar. Rico, muy rico. Cómo no, ¿qué le aconsejaría? ¿Cómo disfrutar el mole? Que vengan todas las personas, porque acá en Tlaxcala, y en particular Santana, son bien recibidas. Eso, aquello. Son muy espléndidos y no hacen de screen, no hacen de nadie. Y la música contagió a esta pareja de enamorados, que de inmediato los puso a bailar. Muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad es que sí, hacemos caso a la invitación y venimos con muchísimo gusto. Esta información va a salir, por supuesto, en el noticiero, pero lo que más nos agrada es convivir con el auditorio, con la gente que se está reuniendo aquí para probar el mole. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperemos que les guste y esto es un poquito de la tradición de aquí de Santana, Chautemba, para que la gente de todos los municipios y de otros estados la conozca y en algún momento tengan la oportunidad de venir. Como ya es tradición, cada lunes se realizará en los barrios de este municipio, Molde Prieto. Y si nos lo permite, el equipo de Ahora Noticias acudirá para estar más cerca de usted. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Ya me están aquí pidiendo que el Itacate, bueno, pues es que no alcanzó. La verdad estaba muy bueno el mole y ya repartimos el día de ayer. La verdad es que muchas gracias por habernos invitado nuevamente al mole y, por supuesto, esperamos las invitaciones porque sabemos que ahorita en Pascuas es ya una tradición del mole, pero en los diferentes barrios de Santana, Chautemba. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Vamos rápidamente a la pausa, Raúl Nava, Enrique Gracia también nos está dejando un excelente saludo, en especial para su amigo Vic, hasta la Magdalena Tlatelulco. Bueno, pues ahí está este saludo de parte de Enrique Gracia, un amigo ya del auditorio. Rocío Castro Lira también nos está dejando un saludo para todos y también Leonardo Bello igualmente nos deja un saludo en especial para la familia Bello Pérez de la Colonia Guerrero. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. 8.34 de la mañana. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información internacional. Evaluación de economía en Japón, la peor en más de seis años. La evaluación del gobierno japonés sobre la economía publicada el lunes fue la peor en más de seis años. Según un informe preliminar de la oficina del gabinete, su índice coincidente de condiciones comerciales para mayo cayó 0.9 puntos respecto al mes anterior y se considera que está empeorando. La calificación más baja posible para cada uno de los cinco rubros que se manejan en la evaluación. Datos recientes muestran que la producción de fábricas se ha desplomado a medida que la demanda en el extranjero ha disminuido y podría ser un retroceso significativo para el gobierno del primer ministro Shinzo Abe, que está tratando de aumentar el impuesto al consumo en octubre. Imágenes de los que ya no están. En 2018 se registraron 30 homicidios y 800 denuncias de agresiones contra líderes sociales en Antioquia, Colombia. Es uno de los departamentos más peligrosos del país para los defensores de la tierra y de los derechos humanos, según un estudio de la organización no gubernamental Corporación Jurídica Libertad. Grupos que ven en los líderes sociales un obstáculo para ejercer el control sobre zonas estratégicas para sus actividades delictivas. Frijoles y arroz, los clásicos de la cocina cubana. Pero aquí en La Habana se han vuelto escasos. Por eso el gobierno ha comenzado a racionar su venta, lo que resulta en largas filas afuera de las tiendas de alimentos del gobierno en toda la isla. Pero las restricciones no afectan solo a la comida. El gobierno de Díaz-Canel dice que el recrudecimiento del embargo de Estados Unidos es culpable del nuevo periodo de escasez. Pero también el cerco a Venezuela afecta a la isla, pues esta depende del crudo con cuya venta financia importaciones alimenticias de unos 2.000 millones de dólares anuales. La respuesta de China al último anuncio de Estados Unidos fue tan rápida como previsible. La aplicación de aranceles de entre el 20 y el 25 por ciento sobre productos estadounidenses. El aumento de las tasas chinas afectará a la exportación de más de 5.000 productos estadounidenses, desde piezas de avión hasta el gas licuado. Las sanciones que la Casa Blanca anunció el viernes aumentaron al 25 por ciento los aranceles impuestos a 6.000 categorías de productos chinos. 8.36 de la mañana vamos a temas locales. El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por mayoría de votos la minuta correspondiente a la reforma educativa enviada por el Congreso de la Unión. Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la minuta que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa enviada por el Congreso de la Unión. Sobre la convocatoria para la integración de la Junta Directiva y el Consejo Técnico, el diputado local Jesús Rolando Pérez Saavedra refirió. El Senado de la República emitirá la convocatoria pública a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los procedimientos para su elección. La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones para ejercer las facultades que les otorga este decreto. Una vez que entre en vigor la legislación del organismo para la mejora continua de la educación, para que expida el Congreso de la Unión. Así, el Poder Legislativo local se suma a los primeros estados en aprobar la minuta que fue enviada por la Cámara Baja del Congreso de la Unión para lograr el aval de las dos terceras partes de los congresos locales y con ello hacer constitucional la reforma. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Bueno, para este miércoles, es decir, el día de mañana, 15 de mayo, inicia el registro de aspirantes a la beca tu prepa terminada y para ello la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pondrán en operación 20 módulos de atención que se instalarán en diferentes municipios de la entidad. Para la edición 2019, los módulos de atención debidamente identificados estarán ubicados en las plazas públicas de Y los jóvenes interesados podrán realizar su registro desde el día de mañana, 15 de mayo, al 22 de este mismo mes, en un horario de las 9 a las 15 horas, con los siguientes documentos. Tome nota, comprobante de estudios y credencial de lector o cualquier otra identificación oficial vigente como pasaporte, licencia de manejo o cartilla militar. Y la CEPE, la Secretaría de Educación Pública del Estado, publicará los folios de los estudiantes acreedores a esta beca en junio de 2019 en la página oficial www.tlaxcala.gov.mx así como en medios impresos y digitales. Para mayores informes o aclaraciones, se encuentra disponible el correo electrónico becaprepaterminada.gov.mx Son las 8.39 de la mañana y Pepe Hernández, el señor de los deportes, listísimo nuevamente con nosotros, Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, muchísimas gracias, te saludo nuevamente con mucho gusto y también a nuestro auditorio, que nuevamente sigue con nosotros en sintonía a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Ya para esta segunda parte de Ahora Deportes, Carlita, lo más importante y sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Adelante con esto, Pepe. Muchísimas gracias, Carla Auditorio. Vamos a arrancar y es justo hablar de las actividades que se realizan en nuestro estado, tal es el caso de las carreras atléticas, porque hace unos días se realizó una que tuvo con motivo conmemorar el aniversario luctuoso de Xicoténcal. Se dieron citas cerca de 800 atletas y aquí le presentamos los detalles. En punto de las ocho de la mañana se dio el disparo de salida. Más de 800 corredores y corredoras emprendieron el recorrido en pleno corazón de Tlaxcala y buscar el triunfo de la carrera de aniversario luctuoso de Xicoténcal. Después de cinco kilómetros de ruta que incluyó a 200 metros de la meta instalada en el atrio de la iglesia de Tizatlán, un par de ascensos de exigencia. La rama femenil fue dominada por Elisa Hernández Sánchez con tiempo de 21 minutos 9 segundos, Katia García Barrios ingresó en segundo lugar y Laritza Milacalt en tercero. Pues bien contenta, satisfecha con el resultado que voy teniendo y sobre todo el avance que voy viendo. ¿Esperará que puedas clasificar la próxima semana en este evento que tienes en el año? Pues ese es el objetivo que tenemos en mente y pues espero en Dios en el entrenamiento que salgan bien los resultados. En la rama varonil el atleta oriundo de Ixtenco Cristian Mexicano Albañil se llevó el primer lugar con crono de 18 minutos 33 segundos. En segunda posición Jesús García Uribe y la tercera fue para Emanuel Nava Águila. Pues bien, feliz, obviamente por ganar y por el nivel competitivo que hubo, pues ya me da mucha motivación para los eventos futuros. Con la premiación respectiva culminó la justa atlética en la capital del estado. Y cambiamos de información, nos vamos ahora hasta la ciudad rielera de Apisaco, en donde se llevó a cabo también este fin de semana la gran final de la Liga de Softball Femenil. Estuvo bastante buena, aquí le presentamos los detalles. Pumas de Texmelucan obtuvo el tercer gallardete de la Liga Softball de Apisaco, en la final le ganó tres carreras a dos a rieleras. La novena poblana tuvo que venir de atrás al encontrarse en desventaja de dos carreras desde la segunda entrada. El buen picheo de Quetzal y de Los Santos evitó más ingresos y la acción se completó con entradas almohadillas para empatar y extra innings logra la remontada y el campeonato. Además de llevarse el título de mejor toletera de parte de Carla Flores. Es la primera vez que gano algo así, soy campeona de home runs. Somos un equipo muy unido y pues la clave también es no hacer errores. La serpentinera local Carla Zapata, pese a desempeñarse bien en el montículo, no pudo evitar la derrota. Lo positivo de este resultado es seguir la tradición del equipo que tiene más de 40 años de historia. Sí, claro, este es un juego de, es un equipo que la mayoría son familia, otras amigas. Pues yo soy ahora sí que sí un refuerzo, pero también soy familia, entonces pues sí, ha sido importante este equipo. En segunda fuerza el primer lugar fue para la novena de Águilas que venció a Panteras por score de 11 carreras a 9. Vamos a la información nacional, sin duda uno de los equipos que se esperaba mucho en el actual torneo de la Liga MX de fútbol, pues era la Chivas Rayaz de la Iguadalacara que ni clasificaron a la liguilla. Puesto a estos malos resultados, se piensa hacer una limpia total en el equipo y se va a empezar por los porteros. Ya no van a querer a Gudiño, pero sí van a buscar a Chuy Corona e incluso a Talavera. Aquí le presentamos todos los detalles del rebaño sagrado. El Guadalajara tendrá dos objetivos el próximo torneo, salir de los últimos lugares de la tabla porcentual, así como volver a ser un equipo protagonista, por lo que buscarán refuerzos de renombre comenzando desde la portería. De acuerdo con algunos medios, los guardametas Jesús Corona y Alfredo Talavera se encuentran en la mira de Chivas para que defiendan el marco rojiblanco en la apertura 2019. Corona, de 38 años, ya conoce lo que es defender la portería rojiblanca, ya que disputó los dos encuentros de los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2005 frente a Boca Juniors, dejando la portería imbatible. Asimismo, Talavera, de 36 años, es canterano del rebaño sagrado, donde debutó en 2003, pero estuvo a la sombra de Osvaldo Sánchez y, posteriormente, a la salida de San Osvaldo, Luis Michel le robó la titularidad. Bueno, pues, mi querida Carlita Auditorio, hasta aquí la información en Ahora Deportes. Nos estamos saludando más adelante, ya en la segunda emisión de Ahora Noticias, para abordar más temas de lo que sucede en Tlaxcala y, por supuesto, en el ámbito nacional e internacional. Perfecto, Pepe, te seguimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Buenos días. Buen día. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Queremos agradecer a Daisuke Takumara, que nos escribe saludos al director del CECITE, Plantel 20, Huiloapan, Marco Antonio Escalante Zarur, de parte de todos los alumnos que conformamos este importante plantel de estudios. Buen día. Bueno, pues, ahí están estos saludos. También Rubén Nopalbriones, desde Santana, Nopalucan. Un saludo a Santana, Nopalucan, a todo el estado desde Nueva York. Nos está siguiendo. Pues, muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros paisanos que están fuera. Emanuel Vidal Talavera, también se veía bien rico el mole. Un saludo al estudio y a la familia Talavera Padilla, que los estamos viendo desde Toto. El mole estaba buenísimo. Así es que, pues, si nos quieren invitar para una siguiente, pues, visita allá en Santana, estamos, pero dispuestísimos, ¿eh?, para probar el mole en viento. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. TotoLac será la sede de los certámenes para elegir a la señorita Tin y a la señorita Costumbres y Tradiciones el próximo 25 de mayo. El próximo 25 de mayo se realizarán en TotoLac los certámenes para elegir a la señorita Tin y la señorita Costumbres y Tradiciones. Así lo dio a conocer personal de la Secretaría de Turismo del Estado e integrantes del comité organizador de los eventos. Al respecto, el coordinador de eventos de la secture, Anselmo Montiel Muñoz, a nombre del titular de esta dependencia, Roberto Núñez Baleón, refirió que será una forma también de mostrar las bellezas de la entidad a través de sus mujeres. A presenciar la gran final de este certamen estatal, señorita Tlaxcala, Costumbres y Tradiciones, donde se busca no solo mostrar la belleza tlaxcalteca, sino las costumbres que se tienen en la entidad. Este tipo de certámenes permiten a la entidad mostrar a nivel nacional parte de toda esta belleza. Por su parte, el director del evento, Uriel Corona Torres, refirió que las 10 participantes ya han trabajado por 90 días, han sido instruidas para hablar en público, han recibido acompañamiento psicológico, así como en nutrición, físico y médico. Hemos estado trabajando con ellas desde hace 90 días aproximadamente, durante una preparación que han tenido arduamente durante estos casi ya tres meses, y buscamos no solo la belleza física, sino las bellezas integrales que realmente son eso. Buscamos una mujer que pueda llegar a la cultura del estado, que sepa trasladarla a cualquier municipio o cualquier otro estado. Las jóvenes que serán elegidas en la etapa estatal representarán a Tlaxcala en el certamen nacional en el 2020. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a otras cosas. La Secretaría de Fomento Agropecuario presentó las convocatorias de los programas sociales destinados al sector rural, que tendrán una bolsa de 45 millones de pesos. Con una inversión de más de 45 millones de pesos, la Secretaría de Fomento Agropecuario presentó las convocatorias de los programas de la Dirección de Desarrollo Rural, que tienen el objetivo de incentivar el acceso a la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a las familias rurales. José Luis Ramírez Conde, secretario de Fomento Agropecuario, habló de las convocatorias Sistema Estatal de Asistencia Técnica Especializada, Unidades Móviles de Capacitación o Tecnomóviles, Impulso a la Agroindustria Rural, Agricultura Urbana, Proyectos Integrales de Desarrollo Rural y Financiamiento a Microempresas para Mujeres y Jóvenes Rurales, siendo estos dos últimos de innovación. De estos seis programas, vale la pena señalar que dos son, ya es el tercer año, el tercer ejercicio que se llevan a cabo, que se incluyen, son prácticamente nuevos de esta administración, ya que como una directriz del señor gobernador, Marco Antonio Vena Rodríguez, se ha buscado la innovación de algunas áreas, formas en las que podamos ayudar más y de mejor manera a nuestra gente. El funcionario estatal anunció que las convocatorias se encuentran publicadas en espacios públicos de mayor afluencia y en las 60 presidencias municipales del Estado, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso. Noé Cuapio Cuautle, director de Desarrollo Rural, abundó en el objetivo de los seis programas. Decirles que la Dirección de Desarrollo Rural maneja los seis programas de diferente manera, programas que están enfocados a la asistencia técnica, programas que van a seguridad alimentaria y programas que van en función o en vinculación para la creación de microempresas o para darle valor agregado. En su oportunidad, Cuapio Cuautle agregó que los requisitos que señalan las convocatorias se encuentran plasmados en las reglas de operación de la dependencia estatal y son los mismos que se solicitan cada año, siendo específicamente credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio y un documento que avale la propiedad donde va a estar el proyecto en función a las auditorías. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las ocho de la mañana con 52 minutos. La construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala registra avances importantes. Ya se concluyó el colado, el proceso de acabados y de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. La construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala registra avances importantes, acordes con los tiempos establecidos en el proyecto general de la obra. El edificio B, para medicina interna con camas de hospitalización y quirófanos, es la estructura más grande del nosocomio al contar con tres niveles y azotea. La responsable de la segunda etapa de construcción, Graciela Nava, explicó que las tareas que aplican, una vez que se concluyó el colado, es el proceso de acabados y de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. De hecho, en todos los niveles se están dejando las preparaciones, porque así como se van colando, tienen que ir dejando las salidas, para que después de colado se van haciendo, empiezan a hacer los acabados, las albañilerías, y ya no hay que romper nada, sino que ya se queda todo preparado. El resto de los edificios A, C y D, también se encuentran en tareas de instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica, mientras que la sección 4 del edificio A, que se refiere al área de urgencias, se colará en los próximos días, por lo que actualmente se realiza la simbra. También lo que es todo el muro de contención, toda la barda perimetral, también la están haciendo, y el área del estacionamiento. De acuerdo con el proyecto, el edificio A corresponde a medicina externa y a urgencias, el edificio C tendrá los consultorios médicos, mientras que el D albergará el cuarto de máquinas y la lavandería del hospital. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. 8.53 de la mañana, vamos a más información nacional. Los 10 feminicidios que se registran todos los días en México, colocan al país en la antesala de una emergencia nacional, alertaron a activistas y defensores de derechos humanos. No podremos atacar la corrupción ni la impunidad, si primero, no atacamos la desigualdad de género, expuso Grisel Rivera, activista en derechos humanos. Al participar en el segundo foro nacional víctimas de crímenes de lesa humanidad, realizado en la Cámara de Diputados, los defensores demandaron a las autoridades homologar el Código Penal Federal, despenalizar el aborto y tipificar el delito de feminicidio a nivel nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza su asistencia a la cumbre del G20 a realizarse el próximo mes en Osaka, Japón, tras argumentar que está ocupado en atender los asuntos nacionales. Aseguró que confía en la representación del canciller Marcelo Ebrard en esta reunión de líderes mundiales. En tanto, Ebrard Casabón adelantó que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Desarrollo de Centroamérica para acelerar el crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso en la región. Atender la problemática de los plaguicidas y las sustancias tóxicas es una exigencia social, por lo que su regulación y vigilancia fortalecerá la confianza de la población en las instituciones, afirmó el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novello Baeza. Al participar en la firma del Acta Constitutiva del Grupo Intersecretarial para la Regulación sobre Plaguicidas, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios subrayó la importancia de trabajar para atacar lo que definió como violencia ecológica. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Secretaría de Salud, mediante la COFEPRIS, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales formalizaron la integración del grupo. Y vamos ahora a temas locales. Diversas denuncias ciudadanas por tala de árboles y descargas municipales en afluentes han sido canalizadas por la Coordinación General de Ecología con autoridades federales para su atención. Denuncias por tala de árboles y descargas municipales en afluentes son algunas de las principales inquietudes que canaliza la Coordinación General de Ecología con autoridades federales para su atención. Confirmó la jefa de normatividad de esta dependencia, Yolanda López Mata, quien precisó que las denuncias son realizadas por la sociedad civil y ayuntamientos cercanos. Generalmente son en materia forestal, la tala de árboles, en materia de descargas, que es competencia municipal, son las más recurrentes que se turnan por incompetencia de la Coordinación y pues para que la atiendan las autoridades. ¿De qué municipios principalmente? ¿Descargas? De todos los municipios se reciben denuncias, es en general, generalmente recibimos de los municipios más cercanos. Explicó que la coordinación también está abierta para recibir y canalizar denuncias que tienen que ver con la tala no autorizada en bosques, selvas, áreas naturales protegidas, transportación no autorizada de productos forestales, cambios de uso de suelo en selvas, bosques y áreas naturales protegidas, entre otras. Y sobre el trabajo en coordinación con las comisiones municipales de ecología, comentó. En este momento ha sido buena, se ha llevado un trabajo de colaboración con todos los municipios, afortunadamente no somos autoridad superior a ellos, pero sí hemos tratado de mantener esa coordinación y esa cordialidad con todas las instancias. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Pues ya nos vamos, son casi las 9 de la mañana, como siempre agradeciendo que nos haya acompañado y nos haya seguido a través de Facebook, en radio o en televisión, con la invitación para que también nos acompañe más tarde a las 11 y a las 12 con avances informativos en Ahora Noticias Express, ya para las 14 horas, aquí lo esperamos en la segunda emisión de Ahora Noticias. Que tenga un excelente martes. Buen día. ¡Gracias!